Hace la lucha en Tlaveni Cotro gusto me le jale tembeni Hace la lucha escuamen Buga ule ngile mbe lbomfes kwa meni Ne zingi ngashezi paekanjeni Mwa vizita za mishese asha sedi Aza shasela nsela luches kwa meni Buga ule ngile mbe lbomfes kwa meni Ne zingi ngashezi paekanjeni Mwa vizita za mishese asha sedi Aza shaseni Auta ntingi ni mamalo Zenu mseze mamalo I been working on my own But these niggas wanna stop I been working on the law Guess it come up you have a show Aza sheni Hey, hey, hey Nga zingi ni mamalo I berigni ni mamalo Aza shi Nga zingi ni mamalo Nga zingi ni mamalo Nga zingi ni mamalo Aza shidi la lucha escuameni Tu amas y ayunce y mcebhe ni Koto ago so me lenja leche mbe li Fahitolo pasim buge masu le ni E masu le ni Nase la lucha Baugou quele nil enbel bomasu Quamele Nez en geng en shesibai ekandeli Nobis y jaz amesez y aschasele Ases las cedanse la lucha Quamele Bougou quele nil enbel bomasu que yo necesito que me llevan en el país y de estar conmigo y a mi vida un saludo no tengo nada mi vida me llevan a la hija y si, no tengo nada y no tengo nada tu me llevan a la hija me llevan a la hija y no se van a la hija Swagale si timbolege, un si zengi shupegile Simbo si sachimile, zoku namase mpopile Aseladu che mshabeni, wawamanji yang se hitu mshabeni Kutwa guso melengkale tembeni Yonfagi tolopan simboge mazulini He mazulina, aseladu tolbiza menaguna msa Aseladu chalengi obonu makelon Swagale si timbolege, un si zengi shupegile Simbo si sachimile, zoku namase mpopile